bienvenidos amigos esto es el repaso hoy volvemos a algún versículo del evangelio del domingo pasado el propósito cuál es que esa riqueza de la sagrada escritura se imprima más y más en nosotros recuerdas cuál fue la celebración del domingo pasado bueno por supuesto que es el evangelio según san lucas nuestro señor jesucristo que resueltamente emprende camino hacia jerusalén y que nos presenta y el pasaje nos presenta distintas situaciones por ejemplo hay uno que quiere seguir a cristo pero primero quiere resolver unos asuntos familiares hay otro que quiere despedirse ese es un poco el contexto bueno pidamos el auxilio de la santísima virgen maría que oró junto con los apóstoles pidiendo el espíritu santo ese espíritu es el que necesitamos precisamente para hacer nuestra la palabra que inspiró el mismo espíritu dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bueno vamos a nuestro texto está tomado del capítulo noveno capítulo noveno de san lucas aquí lo tienes es el versículo 62 de hecho es el último versículo de ese de ese texto que leímos el domingo pasado y como de costumbre tenemos una simple melodía una melodía muy sencilla para hacer más nuestro este texto para tomarle más cariño a la lengua en la que se escribió el nuevo testamento el nuevo testamento no se escribió en español ni en latín ni en francés ni en ruso el nuevo testamento se escribió en griego el griego de aquella época se llamaba griego koiné por eso volvemos a ese texto griego bueno escuchemos para nosotros eucetos extinta basileia tu ceo eucetos extinta basileia eucetos extinta basileia tu ceo eucetos extinta basileia seguramente te gusta esa música la letra nos cuesta un poquito, es normal la letra nos cuesta un poquito pero lo importante por ahora es que ames ames esta palabra ya después vamos a ver la transliteración para facilitar la pronunciación y después vamos a ver la traducción aunque seguramente ya sabes de qué estamos hablando Udeis, epíbalón, tenjeira e para o tronca y bleponeis tau piso Eu cetos estinte, basileia, tuceu Eu cetos estinte, basileia Eu cetos estinte, basileia, tuceu Eu cetos estinte, basileia al final de ese pasaje tú recuerdas que había uno que decía no, pero es que espérate yo tengo que primero irme a despedir de mis padres y entonces Jesús le responde estas palabras que estamos viendo aquí bueno, vamos a ver estas palabras cómo se transliteran la transliteración quiere decir estos mismos sonidos pero con los caracteres propios de nuestra lengua mira Udeis, epíbalón, tenjeira e para o tronca y bleponeis tau piso Eu cetos fíjate el sonido este, ¿cierto? es como la zeta de los españoles o de muchos españoles Eu cetos estinte, basileia, tuceu 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 Eu de tos estinte basileia Udeis epivalon ten geira ¿Qué será geira? ¿Has oído hablar de los quiroprácticos? También hay otra palabra que por supuesto no me gusta nada La quiromancia Es como adivinar leyendo ¿Leyendo qué? La mano, geira es la mano Udeis epivalon ten geira Nadie que pone la mano Epivalon, ¿cierto? Epivalon, un participio activo Nadie que pone la mano Eparotron Arotron ¿Y eso a qué se refiere? El arotros es el arado Incluso suena parecido a lo que tenemos en español El que pone su mano en el arado Caible pone estao piso Y mira estao piso El que pone la mano en el arado Pero mira de para atrás Fíjate lo ridículo que es tratar de dirigir el arado Mirando de para atrás Entonces Nadie que pone la mano en el arado Y mira para atrás Eucetosestín Es apto Es apto Para el Basileia Tuceu Bueno, en griego es femenino Basileia Tuceu es El reinado de Dios El reino de Dios Nadie que pone la mano Eparotron Sobre el arado Caible pone estao piso Y mira de para atrás Eucetosestín Es apto Está preparado Para el reino de Dios Udeis Epivalón Tengeira Eparotron Caible pone estao piso Eucetosestín Tebas Y leía Tuceu Eucetosestín Tebas Y leía Eucetosestín Tebas Y leía Tuceu Eucetosestín Tebas Y leía Por cierto Esta palabra Basileia Bueno, pues viene De De rey Y de ahí viene el nombre Basilio Basilio Pues viene de ahí De rey Entonces Basileia Es el reino O el reinado De Dios Aquí tienes La palabra para decir Dios De ahí viene La teología Ceú La teología Una teocracia Es el gobierno De Dios La teología Las virtudes Teologales Son las propias De la revelación De la manifestación De Dios De Basileia Viene también Como cosa curiosa Viene también Basílica Es como si se dijera Basileo Zóicos Es decir La casa del rey La casa del rey Esa es la basílica Una basílica Bueno vamos Por última vez Udeis Epivalón Tenjeira E para o tronca Y bleponeis Tao piso Eu cetos Estinte Basileia Tu ceu Eu cetos Estinte Basileia Eu cetos Estinte Basileia Tu ceu Eu cetos Estinte Basileia A mí me gusta A mí me gusta Espero que a ti también A ver lo cantamos La última vez Udeis Epivalón Tenjeira E para o tronca E para o tronca y bleponeis Tao piso Eu cetos Estinte Basileia Tu ceu Eu cetos Estinte Basileia Eu cetos Estinte Basileia Tu ceu Eu cetos Estinte Basileia O sea O sea que hay que ser Eu cetoi Eu cetoi Te basileia Tu ceu Aptos Listos Para el reino De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén